Hola a los italianos, bienvenidos. ¿Y nosotros de qué país? De Chile. Chile. Encantado de conocerlo. Bienvenido. Yo más para usted. Me ha encantado. Gracias por visitar. Gracias a mí. Gracias. No hablo inglés, pero hablo español. No hay problema. El hombre es un buen hombre. Y eso sirve para alejar los mosquitos. El olor. Aquí hay una verdadera planta de ananás o pineapple. Reality pineapple. Sí, venga a ver. Una verdadera piña. Mírenla ahí. Esa. Mírenla ahí la piña. Esa se come ananás. Esa se come. This is where reality pineapple. Allá está el fruto. Mejor que las terapias contra el cáncer. La guanábana. Se usa en los grandes países. Y la hoja, si es nervioso, la huele. O hace té. Y excelente para los nervios. Smell. Calma. Guanábana. Igual huele, sabe el té. El tronco. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!